Estamos junto a José Urtubeque, dirigente industrial. José, bienvenido. ¿Qué tal? Ahora, salvo las empresas de servicio, uno nota que a todos les va mal, están todos complicados. Sí, inclusive las de servicio, varias de ellas también, ¿no? Es decir, creo que estamos en una economía claramente orientado a lo financiero y en donde todo lo que tiene que ver con la producción, la industria, gran parte de los servicios, también están pasándolos mal, ¿no? Claro, pero si no hay aparato productivo, no hay trabajo, no se queda en puente de empleo, no se queda en consumo. Sin duda. Yo creo que cuando lo escucho al presidente decir que va a acelerar el rumbo sobre el cual viene trabajando, bueno, me genera esta incertidumbre porque hoy se están cometiendo los mismos errores que se cometieron en el año 2016 y 2017. Empezamos a tener noticias que la cantidad de LELIC sobre las cuales se están asentando el sistema monetario son las mismas que prácticamente teníamos de LEVAC en su momento. Entonces, me parece que ahí hay una gran confusión. Tendríamos que pasar a un modo productivo y salir de este modo financiero que nos llevó, por otro lado, a que el año pasado tuvimos un costo en la corrida cambiaria de prácticamente 25 mil millones de dólares. Entonces, el problema no solo es en el 2019, sino 2020, 2021, ¿cómo vamos a afrontar las obligaciones de pago de deuda? No, que evidentemente, claro, este es el modelo, porque decía, el presidente dice acelerar, de profundizar, también dice, y uno tendría la expectativa en la inmediatez de la campaña electoral, de las próximas elecciones, de que haya quizás alguna muestra de que quieren reactivar la situación. No la hay. Evidentemente, este es el modelo. Bueno, por eso. Y en alguna medida, te diría, la necesidad de encarar reformas de fondos para darle algo de competitividad a la economía argentina, siguen supeditadas. Es decir, seguimos poniendo la basura bajo la alfombra. Y esto, obviamente, nos lleva a situaciones muy complejas. No solo en donde vemos todavía niveles inflacionarios, que te retrotraen al año 92, sino que también ves capacidad industrial utilizándose al 50%, como en el año 2002. Y desde ya la recuperación, que en alguna medida se podría pensar que después de semejante sufrimiento en los últimos tres años, debería empezar a existir en la Argentina, yo la veo muy lejos. Porque, obviamente, no hay soluciones mágicas. No hay un camino que te lleve a mayor competitividad en la economía argentina. No, pero aparte sin producción, otra salida. Por supuesto. Y además creo que estamos metidos en un corto plazo, ¿no? Es decir, la grieta finalmente te está hundiendo en un corto plazo, sin políticas públicas económicas que estén orientadas al desarrollo. Y eso te lleva a que cada vez sea más difícil salir. Porque ya, inclusive, la lectura internacional de la situación que experimenta el gobierno nacional, sigue siendo equivocada. Fíjate que China empieza con su reforma impositiva. Entonces, al igual que Brasil va a hacer lo mismo, las inversiones difícilmente vengan a la Argentina. Si vos no haces, obviamente, las tareas que tenés que hacer es muy difícil. Una reforma impositiva, por ejemplo, con la carga impositiva de las empresas es enorme. La carga impositiva y, obviamente, vinculado al nivel de informalidad. Y fíjate que fines del año 2017 se sanciona una lavada reforma impositiva que iba a tener lugar, teóricamente, en el año de fines del 2018. Y por presupuesto lo pasaron al 2020. Entonces, obviamente, me parece que si vos no encarás los temas de fondo y tenés una mirada sesgada a lo financiero, es muy difícil poder buscar soluciones concretas. ¿Puede ser que es un modelo en el cual pierden todos? Salvo un grupo. No, bueno, no todos. Sí, pero salvo un millón. Alguien debe ganar. Pero hay 43 millones que pierden. Pero se lo nota como encapsulado el gobierno, como que no... Bueno, es que se fue encerrando. Fíjate que lo hablábamos, inclusive, en algún programa. Duyano, se fue encerrando. ¿Por qué? Porque el margen de maniobra empezó a achicársele. Pero esto mismo lo veníamos planteando en el año 2016, señores. Ojo que todo el capítulo LEVAX nos va a costar muchísimo. 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares. Y, obviamente, que el margen de maniobra se te va achicando. Entonces, yo creo que, inclusive, en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber un parámetro de orientar algo de recursos a lo productivo y empezar a generar y a encender motores de desarrollo. Porque si no, es imposible. Pero es que al fondo no le importa. ¿Pero se puede negociar con el Fondo Monetario en ese sentido? Lo que pasa es que, en alguna medida, depende... Llegamos, es cierto, con un manotón de ahogado al Fondo Monetario. No llegamos parados cómodamente como para buscar financiamiento. Ahora, de todos modos, a los resultados me remito. Es decir, las metas que se habían prometido con el Fondo también no están pudiéndolas cumplir. Por ejemplo, se habían previsto determinados niveles de metas de recaudación por el perfil exportador. Que no se cumplieron, hicieron mal los números, pero también porque automáticamente le pusiste retenciones por primera vez en la historia a las exportaciones de productos manufacturados con valor agregado. Que tiene que ser al revés. Que, por supuesto, hay que... todos los países del mundo lo alienan. Hay que fomentarlo, claro. Ahora, también uno nota que, digamos, tampoco hay un parámetro hacia afuera. O sea, que el gobierno tampoco mide lo que hacen otras economías. No mira a Estados Unidos, no mira a Brasil, que están cerrando la economía para producir más. Bueno, fíjate que ese fue el principal error que no, para mi gusto, no se entendió la reforma impositiva americana. No se entendió que el dólar, obviamente, iba a apreciarse por las tasas de referencia de la Reserva Federal. No lo digo ahora, lo dije en el 2016, como para no tener ningún tipo de especulación. Pero ahora vuelve a cometerse un error en no entender que el mundo no está mirando necesariamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea. El mundo no necesariamente está mirando a la Argentina ahora como el contenedor de la región. Sino, emergió Brasil, China también está haciendo sus deberes. Y ahí creo que tenemos una cuenta pendiente también. El crecimiento de Chile, de Paraguay. Por supuesto, Bolivia. Bolivia, otras economías que han crecido mucho más que la nuestra. Por supuesto. Que entonces hay economías más que marginales. Marginales, respecto a nosotros, sí. ¿Hacia dónde vamos con la profundización del modelo? Yo creo que por lo pronto este año es un año, desde la economía real, perdido, vamos a estar muy duro. Yo no creo que los próximos años haya soluciones mágicas. Es decir, en la medida que no encaremos un programa de desarrollo puntual, en donde estén las metas no fijadas en lo financiero o en metas fiscales necesariamente, sino también metas que permitan incentivar a la producción, al desarrollo, que permita salir de la informalidad, como está hoy sumida casi un 45% de la economía argentina. Ahí es donde tenemos que buscar la solución. Si no, como te digo, no hay soluciones mágicas. Claro, pero el otro gran problema que tiene el Estado va a ser cómo incluye a un 37% que está fuera del sistema. Que son los que están debajo de la alfombra, esa metáfora que tenemos. Bueno, por supuesto, pero por lo menos concientizándose de la realidad, ¿no? Es decir, creo que hay que buscar un trabajo donde desde ya no se limita a un solo sector político, creo que va a haber que incluir a varios sectores políticos, creo que va a haber que incluir a los sectores productivos, sindicales. Ahora, fíjate, pero fíjate la concepción que tiene el gobierno, José, es, vamos a exportar litio, no batería de celular. Bueno, es que nos estamos primarizando. Claro. Al igual que Brasil, Argentina se está primarizando por no tener programas de desarrollo puntuales. Es decir, estamos siendo víctimas de un programa financiero netamente que no te da ningún tipo de impulso. Que me dejas pagar los financieros con los comoditos, o sea que tampoco te va a alcanzar. No te va a alcanzar porque, digamos, a diferencia de lo que podía ocurrir en su momento con Australia, nosotros somos 46 millones de argentinos, no 20 millones. Esto es un plan para 20. Por supuesto. Que excluye a 24. Por eso decía que el INDEC no mide los 44 millones de argentinos. Y ahora es una proyección de 35, y pico, sobre un total de 29 millones. No, pensaba en lo triste y desalentador que significa que a 10 días del mes de abril, digamos que el año está perdido. No, digo, está perdido en términos de la recuperación económica. Y no lo digo solamente yo, ¿eh? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, todos los organismos internacionales, analistas internacionales, coinciden que la economía de la Argentina va a caer por lo menos un 1,9%. Si vos ves un primer trimestre muy duro en términos inflacionarios, en términos industriales, en términos económicos, y te lleva a decirte que al no tener un programa económico sustentable, vas a volver a caer este año. Lo que pasa es que tenés un dólar, ahora está con el 54,70 en el Banco Nación, una tasa de referencia del 75% si te es impagable. Absolutamente impagable, porque estás en un nivel, obviamente, de estancamiento productivo. Y con inflación. Con inflación, y con una tributación exagerada que no te devuelve nada de lo que estás tributando. O sea, es un cóctel mortal. Mortal, pero era, era, esto era una crónica anunciada, es decir, esto lo, lo, algunos lo fuimos diciendo a dónde íbamos, lamentablemente, si no cambiábamos el rumbo. Y hoy estamos, esto es como si vos tenías en su momento un abismo, tenías que dar la curva, porque había que hacer un cambio, obviamente, pero pegaste una acelerada. Claro, aceleraste al abismo. Claro, obviamente. Ahora, el tema es como coincido con Carlos, estamos en el medio abril. No, es súper triste. El mes de abril ya, los números de inflación proyectados, el mismo gobierno van a superar el 30%, con suerte. Con suerte, ya estamos en un 4, este mes. Por eso, en marzo va a volver a dar arriba del 4, ya sincerado el gobierno con estos índices inflacionarios. Que uno piensa, en este año electoral, el gobierno está dando lo mejor que tiene. Uno supone, no sé. Por eso te digo. Si no, sería estrellarse contra una pared. Por eso te digo, me parece que lo sustantivo acá sería entrar en una suerte de acuerdos económicos y sociales, que permitan a todos los sectores orientarnos a un objetivo que no puede ser otro que el desarrollo. José, muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Muy amable. Información Internacional, Antonio, la trae como siempre, Diego Morán.